El viceministro de Medio Ambiente, Ángel Ibarra, juramentó a los integrantes de seis comités asesores locales para impulsar la participación y coordinación de los actores locales e institucionales en la gestión de las áreas naturales protegidas. Los nuevos comités están integrados por representantes de municipalidades, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales. Está con mucho entusiasmo la gente participando y se hacen cargo de trabajar junto con el gobierno, junto con el ministerio, con las alcaldías, con la gobernación en función de cumplir la meta de restaurar el millón de hectáreas que es el compromiso del país. Estos comités tendrán a su cargo el manejo de las áreas Nahuaterique, Golfo de Fonseca, Tecapa San Miguel, San Vicente Norte y Costa del Bálsamo. A mí siempre me ha interesado cuidar y proteger el medio ambiente, más que todo el recurso agua que es lo que más estamos necesitando casi la mayoría del agua. En el evento también se ratificó un convenio de cooperación entre el MARN y la Asociación Scout del Salvador para el manejo del área natural protegida San Juan Mercedes Silva y el apoyo al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas del país. El convenio viene a determinar y poner de manifiesto, de manera formal, el funcionamiento de este trabajo en equipo. Me refiero en equipo porque el medio ambiente nos acompaña en su asesoría y nosotros en la ejecución de algunas actividades forestales en una de las reservas de San Miguel. Gracias. Gracias.